El fútbol es aquello que juega en 11 contra 11 en un campo de juego de 100 por 70 y donde siempre gana el mismo. El Real Madrid es nuevamente campeón de Europa. El equipo de Carlo Ancelotti sufrió muchísimo en la primera parte, jugó muy bien en la segunda y se corona nuevamente como el más grande del mundo. Puede parecer exagerado, pero queda claro que lo es. Ha sido abismal la diferencia de jerarquía individual que logró sobre todo en la segunda parte. Pero en el primer tiempo, jugando mal y siendo superado por su rival, también el Real Madrid mostró jerarquía. Hay que saber sufrir esos sofocones, que el rival te maneje la pelota, que te maneje el partido, que ponga permanentemente gente como Brando, como Fulcroft, frente al arco de Courtois. Y este último, que venía de una larga inactividad, tuvo que intervenir en un par de ocasiones para sostener el cero en la valla del equipo Merengue. La expectativa por el partido, la giganteca, los hinchas del Dortmund se hacían sentir mucho más que los de Real Madrid. Y entiendo que además, el desarrollo del partido, los primeros 25 o 30 minutos, los hacía sentir envalentonados para gritar, porque sentían que podían. De hecho, vale decir que fueron superiores. Que en el primer tiempo, el Dortmund increíblemente se fue sin ventaja al descanso, al entretiempo, a charlar con el entrenador, a escuchar que seguramente le dijera, sigamos igual, el partido es nuestro, lo estamos manejando. Bellingham desaparecido, completamente desaparecido. Rodrigo intermitente, poquito de Kroos, muy poco de Valverde. Camavinga trataba de hacerse fuerte en la mitad de la cancha, pero generalmente perdía, contra Enre Chang. Quiero destacar que Vinicius, en ese flojo primer tiempo de Real Madrid, era la única carta ganadora. Era el único que parecía, podía cambiar el rumbo del partido para un conjunto que estaba realmente complicado. Increíblemente, cuando vos a un poderoso, a un grande como el Real Madrid, le dejás estas posibilidades, no facturás todas las que tenés, es muy probable que suceda lo que terminó pasando. Si uno se iba al descanso, a comprar una gaseosa, a comprar un agua, al baño, y volvía, no podía creer lo que sucedía en los primeros tres o cuatro minutos de complemento, donde el Dortmund dependía de su arquero para sostener la valla, cuando en el primer tiempo debía haber marcado hasta un par o tres goles, de no haber sido por impericias propias, las anteriormente descriptas, o por la intervención del belga Courtois. En el segundo tiempo todo cambió, Vinicius se encontró en los espacios que no tenía en el primero, además, el Real Madrid empezó a tener la pelota, que se agigantó la figura del Tamavinga, creció Toni Kroos, apareció Valverde, no tanto Bellingham, que fue uno de los peores jugadores del equipo, aunque terminó dándole el pase gol a Vinicius para el segundo, poquito de Rodrigo, pero le alcanzó. Otro detalle interesante fue que, al tener la pelota, tuvo jugar el partido mucho más arriba, Carabastal pisaba a la mitad de la cancha, la propia hacía Mendy por el otro lado, cuando Rudiger presionaba e intentaba sacar lejos a Pulkroos y a Brandt, los tenían lejos del área, y de esa manera el Real Madrid empezó a tener la pelota, el dominio del juego se sintió importante, y cuando el Real Madrid se siente importante y tiene la pelota, lo más probable es que te gane, que es lo que terminó pasando. Toni Kroos pudo haberlo hecho con dos tiros libres, la otra posibilidad también fue de Carabastal de cabeza, hasta que llegó efectivamente en un centro de la izquierda del ataque del Real Madrid, un córner perfectamente ejecutado por Toni Kroos, la cabeza de Carabastal, el más chiquito, saltó más que nadie, pareció un salto de Cristiano Ronaldo, el de Dani Carabastal, que con su cabezazo, le daba al Real Madrid, la decimoquinta Copa de Europa, y la sexta a nivel personal. Una locura absoluta, una locura total, solo Carabastal, Modric, Kroos, y Nacho, tienen tantas Copas de Europa como el Bayern Múnich. Esa es la diferencia entre jugar a un equipo grande como el Real Madrid y hacerle uno más chico. Por eso comprendo que Mbappé quiera jugar aquí, que quiera jugar en el Madrid, porque Mbappé quiere ganar. Mbappé quiere tener la sonrisa de Vinicius, quiere tener la alegría de Bellingham, quiere tener la emoción de Rudiger, y eso no lo pudo lograr en el Paris Saint-Germain. Seguramente viendo la tele debe estar pensando, qué bien decidí. 15 finales sobre 18. La pasó pésimo en el primer tiempo, pero también la pasó tiempo contra el Bayern Múnich, la pasó feo contra el Manchester City, y apareció José Lu cuando parecía que todo se derrumbaba. Apareció Núñez contra el City cuando parecía que todo se derrumbaba otra vez. La jerarquía individual, la historia de un equipo invencible como el Real Madrid, el más poderoso del planeta, insisto en la jerarquía individual potenciada por la marca, potenciada por la institución, potenciada por el entorno, por el entrenador más ganador de la historia de la Champions, Carlo Ancelotti, que no tiene el reconocimiento que para mí debería tener un técnico inmenso, un técnico, un entrenador gigante, que sabe gestionar, que sabe manejar, que los tiene contentos, que nunca declara en forma equivocada, que nunca se sube al pedestal, teniendo la posibilidad de subirse al más alto de todos, porque lo logró como entrenador, porque lo logra como jugador, porque lo ha hecho todo Carlo Ancelotti. Fárrafo aparte para Vinicius Junior. Estamos en presencia del mejor futbolista del planeta. Ojalá la revista France Football sea honesta, entregue los premios como deben ser entregados, y le reconozca a Vinicius que hoy es el futbolista más desequilibrante que tiene el fútbol mundial por amplio margen. Cada vez que le agarraba a Vinicius, daba la sensación que algo podía pasar. Y efectivamente sucedió. Faltaba que Bellingham le diera un buen pase, que tuviera una buena habilitación, pero cuando tuvo que gestionárselo solo, también fue el futbolista más desequilibrante del partido. Ancelotti, el mejor entrenador del mundo. Vinicius, el mejor futbolista del mundo. Florentino Pérez, el mejor presidente del mundo del fútbol y de la historia del fútbol mundial. Incluso superando al mismísimo Bernabéu. En cantidad de Champions, en cantidad de títulos. Entonces, cuando uno marca este crisol de razones por las cuales el Real Madrid es lo que es, su público, el Bernabéu, la verdad que es muy difícil para todos los que pretenden en algún momento discutir este lugar. Porque creo que, con una mano en mi corazón, todos saben que están muy lejos. Todos saben que el Real Madrid está en otra galaxia. Y que después vienen los normales, los terrenales, los muy buenos, Milan, Bayern Múnich, Liverpool, Barcelona y los menos importantes, que también han logrado ser campeones de Europa. De fondo, suena la gente del Real Madrid. Estamos en Wembley, estamos en la catedral del fútbol mundial, donde paradójicamente, el Real Madrid nunca había ganado y logra coronarse. Nunca había conseguido una Champions jugando aquí, en la catedral del fútbol mundial. Lo ha conseguido. ¿Qué más? 15 sobre 18. Ya casi no hay cuestiones en el debe. Está todo en el lado de la ver. Impresionante. Y tengo la enorme fortuna de haber sido testigo del último partido como futbolista de clubes del magnífico Toni Kroos. Cada vez que tomó el balón, fue un deleite para los ojos. También no haya jugado su mejor partido, pero pudo haber conquistado con dos tiros libres que ejecutó, más la maestría en los tiros de esquina, que posibilita que en una jugada preparada Carvajal vaya a buscar donde debía y Kroos se la pone en la cabeza. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.